¿Y qué les pareció Night Around the World? Espectacular, espectacular. Espectacular, maravilloso. No me imaginaba que iba a ser tan bueno. Ok. Maravilloso, precioso. No, no, de verdad, yo no sé qué era el espectáculo y cuando vengo es algo impresionado. ¿Verdad que? Impresionado. Qué bueno, pues lo recomendamos para el próximo año. De todas maneras, estamos con el maestro Maduro Molina el próximo año. Sí, lo recomendamos. Muchas gracias.